El equipo coincidentemente mejoró, que este partido con Alianza Atlético de alguna manera mostró algo de lo que podría ser más adelante un universitario. Sí, por momentos creo que se mejoró en buscar la presión más adelante y en jugar cortos, pero por momentos también tuvimos algunos errores que los tenemos que corregir lo más rápido posible. Porque nos viene mal y hay que seguir, no hay que seguir porque esto es muy corto, este campeonato es muy corto y no tenemos que perder más puntos de lo que ya perdemos. Ante Vallejo, la opción de acortar esa diferencia y por qué no pelear hasta el final el primer puesto. Sí, lo que nosotros queremos es eso, es acortar las diferencias igual y tenemos a rivales muy fuertes. Creo que nosotros igual vamos a salir a todas las canchas a buscar resultados y a poder ganarlos también.